Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Túas bien, por favor? Sí, 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 que pasé. ¿Vale? ¿Vale? Pues ya, pero no estoy contento. No, no, no. No, no. ¡No! Tampoco, pulérico, pulérico, pulérico. ¡No! En fin de la semana. ¡No! 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 Pule Mali a Paris! ¿Paris? ¿Paris, Farah? ¿Paris? ¿Paris, Farah? ¿Paris, Farah? ¿Qué es el concierto? Es el concierto de Siriki Jabati. Hemos hecho un guichet por aquí. ¡Ah, señor Siriki Jabati! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz athlete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.